La Comisión Nacional del Agua informó que las políticas hídricas de la actual administración deben enfocarse a la prevención y mitigación de los efectos de la variabilidad climática en la disponibilidad de agua, esto con la finalidad de garantizar recursos hídricos suficientes para la población y los sectores económicos, primordialmente los productores de alimentos. En el marco del Segundo Foro Nacional para el Programa Nacional Hídrico 2013-2018, convocado por la Conagua, se detalló que los contrastes que se registran en cuanto a disponibilidad de agua en el sur, norte y centro de México, así como entre las temporadas de estiaje y de lluvias, obligan a imprimir en las políticas hídricas un sello de prevención para afrontar de mejor manera los efectos de las sequías y las lluvias que generan inundaciones. Los expertos en temas del agua explicaron que para reducir la vulnerabilidad de la población ante las lluvias y las sequías cada vez más intensas, se requiere fortalecer y dar vigencia de largo plazo a los programas de medidas preventivas y de mitigación de sequías y de contingencias hidrometeorológicas que se implementan. Asimismo, destacaron la necesidad de establecer programas de desarrollo urbano basados en atlas de riesgo permanentemente actualizados, implementar estrategias para operar las presas, considerando cambios en los patrones hidrometeorológicos y los escenarios de cambio climático, así como el manejo integral de las cuencas para la protección de acuíferos. CONAGUA informó que además, para mejorar el aprovechamiento de la disponibilidad de agua, se propuso la construcción de más infraestructura de almacenamiento, impulsar una política intensa de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en todos los sectores, fomentar la administración eficiente de los recursos hídricos en el ámbito estatal y municipal mediante tecnología avanzada, así como establecer medidas para la protección del suelo y de zonas de recarga de acuíferos. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.